¿Qué pasa secons? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a sumar un nuevo capítulo a la sección de cómo funciona. Recordaros, como siempre, que la información que vamos a ver a continuación está extraída a través de artículos de internet, así que como bien ponen el título, vamos a ver cómo funciona una brújula. Una brújula es un invento chino que tiene unos 1800 años de antigüedad. Al principio los adivinos usaban unas piedras magnetizadas para construir sus tablas adivinatorias, hasta que en algún momento alguien se dio cuenta de que las piedras apuntaban siempre en la misma dirección, dando lugar a la construcción de las primeras brújulas. Estas primeras brújulas eran agujas imantadas flotando en vasijas llenas de agua, pero con el paso del tiempo se fueron mejorando y reduciendo su tamaño hasta convertirse en instrumentos portables. Curiosamente, las brújulas chinas siempre apuntan al sur, mientras que las europeas apuntan al norte, por lo que algunos investigadores piensan que las brújulas europeas es un invento independiente de las chinas. Los árabes probablemente sí tomaron el invento chino, pues sus mapas y brújulas también apuntan al sur en vez de al norte. Ahora, después de esta pequeña introducción, vamos a ver cómo funciona realmente una brújula. El planeta Tierra posee un enorme campo magnético que la rodea. Es grande, pero no demasiado fuerte, razón por la cual la brújula utiliza ligerísimas agujas muy sensibles al movimiento. Esta aguja de la brújula tiene normalmente dos partes, una policromada en rojo y la otra en negro o blanco. La parte roja de la aguja de la brújula siempre apunta al norte magnético de la Tierra, pero hay que tener en cuenta que el norte magnético es diferente para cada zona de la Tierra y distinto del norte geográfico, que se encuentra en el polo norte. La brújula no se puede usar ni en el polo norte ni en el polo sur. Esto es debido a las convergencias de las líneas de la fuerza del campo magnético terrestre. Anula su funcionabilidad y es incapaz de alinearse ni señalar correctamente el norte. Bueno Secons, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejádmelo saber por un comentario o un like y compartir en vuestras redes sociales y con amigos. Esto me sería de gran ayuda para seguir creciendo. Nos vemos pronto y como siempre os digo, cuidaros mucho.